El número de denuncias ante la delegación de la Profeco en Chiapas subió de 7 a 11. En la etapa final del operativo vacacional y turístico verano 2017, instrumentado del 14 de julio a la fecha, varios negocios serán sancionados por no respetar los derechos de los consumidores. Llevamos 11 procedimientos por infracción a la ley, a los cuales se les aplicaron las medidas precautores consistentes en sellos de suspensión. Estos van desde dos centrales camioneras, talleres mecánicos, hotel, estacionamientos públicos, tiendas de autoservicio. Entre las violaciones a la ley se encontraron la no exhibición de precios y promociones con descuentos al público, no respetar tarifas, no contar con contratos de adhesión, entre otras inconformidades. La dependencia señala que en el marco del operativo de regreso a clases y escuelas particulares, que se puso en marcha de forma simultánea, también se han registrado denuncias en contra de prestadores del servicio educativo. Ya lo que va de esta semana, hemos intensificado las acciones de verificación. Te puedo comentar que tenemos iniciado un procedimiento por infracción a la ley con aplicación de sellos de suspensión a una escuela particular de aquí de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez por aplicar restricciones. Esto es el reservarse el derecho de admisión sin especificar los motivos, si por cupo o por alguna otra cuestión. Entonces, para evitar prácticas discriminatorias. La delegación de la Profeco en Chiapas intensificará sus acciones a partir de esta fecha y hasta el próximo 21 de agosto. Pidió a los consumidores denunciar ante la autoridad los abusos que se cometan. En las imágenes, Ramón Olvera y Freddy Velázquez, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.